El Concejal de Obras Públicas y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de Almería, Francisco Amicián, asegura que las obras del mercado central, una de las actuaciones más importantes que está realizando el consistorio en la ciudad, está cumpliendo los plazos previstos y estará lista para diciembre. La actuación que se está llevando a cabo fue adjudicada por un importe superior a los 11 millones de euros. Las obras se iniciaron a finales de 2009 y salieron a licitación pública con un presupuesto de casi 14 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Los trabajos que se están realizando consisten en la restauración de la estructura del edificio, que está catalogado como bien de interés cultural. Y han concluido la demolición del sótano con el objetivo de construir uno nuevo, por lo que pasará a tener dos. Además, las obras incluyen también la conexión con el aparcamiento subterráneo de la Rambla o Vizporverá. Una vez que estas obras finalicen, se acometerán las de la segunda fase, que incluye la instalación eléctrica, la fontanería, la climatización y el frío industrial. El rehabilitado mercado central tendrá una planta baja donde se instalarán los puestos de la carne y las verduras. Y dos sótanos, el menos uno donde se ubicará el pescado y habrá una reserva de espacio para un supermercado. Y la menos dos donde estarán las instalaciones del mercado para uso general. Este será uno de los últimos logros que presente el Edil Francisco Amicián, que ya anunció ayer su despedida de la política por motivos personales. Y que ha ido de la mano de Luis Rogelio Rodríguez, comendador, que a pesar de todo no quiere dejar escapar a Francisco Amicián, al que quieren, de manera simbólica, en su lista para los próximos comicios municipales. Gracias. 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 Gracias.